Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Ahora llega el momento de la información. Javier Duarte acepta ser extraditado para ser juzgado por delitos del fuero común en nuestro país. La AFEPADE señala que no hay razón por la que un juez no dicte una orden de aprehensión en contra de César Duarte. Un adolescente que fue agredida sexualmente en más de 10 ocasiones, mató a su agresor, queda exonerada. Cuando la pasión del deporte sobrepasa los límites legales se convierte en fanatismo. Ese es nuestro tema del día. Muy buenos días y el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia ataque terrorista y llama a tomar las armas. Portugal enfrenta a Chile en la primera semifinal de la Copa Confederaciones. México tiene su primer partido de preparación frente a Ghana antes de la Copa Oro. Atención, todos los fans de los Beatles porque Paul McCartney regresa a México. Les va a platicar los detalles en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, muy buenos días. El deporte existe por ese afán de competencia que tiene el ser humano. Nos da un sentimiento de pertenencia, esperanza y triunfo. Pero, ¿por qué sentimos de repente una atracción que nos lleva incluso a perder la razón? Hoy hablaremos de ello. Muy buenos días, amanece lloviendo en el centro del país. Hay una actividad importante, Dora, pierde fuerza. La onda tropical número 7 cruzando el centro del país y ahí viene la onda tropical número 8 por detrás. Humedad, nubosidad y lluvias, pero el pronóstico completo de costa a costa y de frontera a frontera en unos momentos más. 5 con 51, comenzamos. En términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido, por cierto, está haciéndome en torno a este caso. Gobierno fallido, qué tipo tan ridículo, independientemente de que pueda ser un gobierno fallido o no, este es un gordo fallido. El señor Javier Duarte, que ahora ya está de barba y con peinado de maluma, estuvo de regreso en los juzgados de Guatemala y aceptó ser extraditado a México. Durante la audiencia, el exgobernador de Veracruz se dejó ver con media sonrisa y calificó como irrisorios los cargos que le imputa el gobierno de Miguel Ángel Yunes y acusó a Yunes Linares de usar recursos públicos para imputarle estas acusaciones. Ya está, además de ser un ratero, ya está loco también. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. ¡Cállate! ¡Aquí no pasa nada! ¡Ay, don Tío, don Tío! Condeno este ataque terrorista. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata. Venezuela ya está en una total incertidumbre. Miles de opositores en las calles de Caracas y otras ciudades en demanda de libertad de expresión y democracia. Nicolás Maduro en un miting con sus incondicionales amenazando con tomar las armas si la revolución bolivariana es desmantelada. Más tarde, elementos de la Guardia Nacional Bolivariana intentando ingresar material electoral en la sede de la Asamblea Nacional y los legisladores de oposición haciéndoles frente. Maduro de nuevo en pantalla para denunciar un presunto ataque con granadas en contra de instalaciones del Estado. Y el video del inspector de la Policía Científica de Venezuela de nombre Oscar Pérez demandando la inmediata renuncia de Maduro y de su gabinete. ¿Qué día? Y bueno, además los días que vienen para Venezuela, días de verdad muy haciados. La agencia de tránsito de Detroit publicó un dramático video del accidente de un autobús que dejó seis heridos. El accidente ocurrió el pasado 26 de mayo y en el material se pueden observar distintos ángulos del impacto. En los hechos resultaron heridos el chofer del camión, cuatro pasajeros y el conductor del automóvil. Y por lo menos en la Ciudad de México no ha dejado de llover ni siquiera un segundo. Una noche de verdad caótica la que tuvimos en toda la Ciudad de México, por lo cual le pido precauciones. También por otro lado, no circulan los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. Ya lo sabe, salvo aquellos que tengan el holograma respectivo para poder circular. Si hablamos del dólar, inicia operaciones este miércoles en sucursales bancarias con una cotización a la compra de 17,45 y a la venta de 18,25. El euro se compra 20,10 y se vende en 20,68. Y mire, su último robo fue en Tepito, entre locales y comerciantes, pero ya sabe que el que la hace la paga. Le quitaron hasta el diablito a este pobre hombre, pero ya están tras la reja, ratas infelices. Se sentían impunes, andaban por las calles de Tepito en esta motocicleta. Iban armados y así, a plena luz del día, atracaron a un comerciante originario de China. Lo encañonaron, le quitaron su dinero y también el diablito en el que cargaba toda su mercancía. Sin embargo, esta vez no llegarían muy lejos. Policías de la Ciudad de México fueron tras ellos. En medio de los puestos entre comerciantes y locales los buscaron y finalmente los detuvieron. La historia completa en minutos. La historia de nuestro rifado del día que asumió un verdadero compromiso con la divulgación de la ciencia y la contribución de esta a la sociedad. Vamos a ver un poquito de nuestro rifado. Hola, mi nombre es Enrique Ansúrez. Soy divulgador de la ciencia en la Sociedad Astronómica de México. Hago actividades como radio, televisión, artículos de divulgación de la ciencia. También estamos en la política. Todo con la finalidad de generar cultura científica en nuestra sociedad y tratar de llegar a una apropiación del conocimiento científico. Muy buenos días y en Impacto Espectáculos, súper noticia para los fanáticos rockeros y de los Beatles. Regresa a México Paul McCartney para ofrecer un concierto el 28 de octubre en el Estadio Azteca. Sobre esta nueva visita, el ex Beatle explicó, México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en este tour. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para rockear en México. El concierto dentro de la gira One on One Tour marca la primera visita de Paul a México en cinco años. En su último viaje se presentó en un concierto masivo histórico en el Zócalo de la Ciudad, en el que convocó a 250 mil fans. Desde su primera visita en 1993, Paul ha tocado México diez veces. Es lo que cantaron los Gators de Florida porque consiguieron el campeonato de la NCAA por primera vez en su historia en béisbol al vencer seis carreras a uno a los Tigres del Estatal de Luisiana. Aquí viene la jugada final. Es increíble. Florida es una de las escuelas más ganadoras en la historia del deporte universitario. Este será el título 39 en sus vitrinas, pero por primera vez lo consiguen en el béisbol. Imagínense la felicidad, los saltos, los gritos, las fotos. Una fiesta para los lagartos de Florida. Y cuando el cerro tiene sombrero, seguro aguacero, dicen en Nuevo León. Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en el que una zona de lluvia azota el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Usuarios de la red social Twitter publicaron videos y fotografías del fenómeno que la tarde de ayer martes impresionó a los habitantes de Nuevo León. La cortina de lluvia se sitúa solo por encina del Cerro de la Silla. Y es una cortina bien definida. Espectáculo de la naturaleza. ¡Qué ternura! Vean esto, dicen que el que con lobos anda a aullar se enseña. Y este cerdito parece que aprendió muy rápido. Como si fuera un pitbull, ataca en varias ocasiones a un perro justamente de esa raza. Lo muerde una y otra vez en el cuello. Vaya que sí es un cerdito bastante loco y bastante valiente. Con más de dos millones de reproducciones pueden ver este video que ya se ha vuelto viral. Y además me mata de ternura. Vean eso, cosita. ¡Qué divino! Y con estas imágenes arrancamos toda la información. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Y le invito a que participe con nosotros. Ya sabe, estamos en Twitter y en Facebook, arroba imagen sea e imagen noticias con Francisco Sea. Nuestra pregunta del día de ayer, los mexicanos somos racistas. El resultado final y gracias por su participación es el siguiente. 82% dijo que sí, 18% dijo que no. Y el día de hoy, nuevamente le invito a que participe con nosotros. Recuerde nuestro hashtag, abre los ojos y díganos a qué se debe la sonrisita que se cargaba el señor Javier Duarte. Nosotros le presentamos estas opciones, que librará prisión, que ya está resignado o que ya se volvió loco. Díganos qué opina durante todo el día en nuestra pregunta del día. Hacemos una pausa y volvemos con toda la información. No se despeguen. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, soy Francisco Sea. En las próximas dos horas lo más importante de México y del mundo. Usted ha escuchado ya las palabras del señor Javier Duarte de Ochoa, el señor exgobernador de Veracruz. Dice que acepta la extradición de este gobierno, de un gobierno fallido, de un gobierno del cual él se puso de tapete en múltiples ocasiones. Era un lambiscón de primera, hablaba del presidente y bueno, es más, no le cabían las palabras en el cuerpo y en la boca de mire que está grande el tipo. Y se ponía de tapete, un tapete gordo por supuesto y ahora resulta que es un gobierno fallido. Yo creo que el señor Duarte, dentro de su locura, no alcanza a ver que muchos fuimos a Veracruz, que muchos vimos su despilfarro, que muchos vimos verdaderamente pues cómo se comportaba. Parecía un virrey como muchos otros. Esto también nos hace pensar primero en las complicidades que hay dentro de la política y en segundo lugar, en qué hay que hacerles un examen psicológico y psiquiátrico. A los señores que tengan, pues bueno, las ganas de gobernar a este país o que quieran gobernar algún estado. Porque de verdad después nos encontramos a locos como este, que ahora tiene barba, se peina como Maluma y dice que las acusaciones en su contra son vagas e irrisorias. Señor Duarte, yo le digo pues que simple y sencillamente la acusación es que usted es un ratero, que usted se robó cualquier cantidad de dinero, que tiene un rancho que nunca le hubiera alcanzado. Bueno, ya se lo quitaron, qué bueno, para beneficio del pueblo de Veracruz, que no le hubiera alcanzado en 150 años de trabajo como gobernador. Yo creo que ya su cinismo está sobrepasando finalmente los límites de la cordura. Y yo creo que los mexicanos ya estamos cansados de tipos como usted, que todavía, además de que nos ven la cara de paisanos, cuando los atrapan y cuando están sujetos a proceso, dicen que las acusaciones son vagas e irrisorias. La acusación en su contra es que usted es una rata y ojalá que venga y pague y sobre todo que devuelva lo que se robó, viejo payaso. Y otra vez, como le digo, sonriente y cínico, camisa de cuadros con la barba crecida y peinadito de maluma, se llevó a cabo la segunda audiencia de Javier Duarte en Guatemala. Aceptó ser extraditado a México para enfrentar los delitos de los que está acusado en Veracruz. Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, Quiero referirme que el gobierno de Veracruz, la actual administración me acusa y hace uso de recursos, inclusive vino hasta acá el fiscal general del estado, gastando recursos del agrario público por dos acusaciones que verdaderamente son irrisorias. He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. En ese tono y con estas declaraciones, el exgobernador de Veracruz aceptó ser extraditado a México para enfrentar los cargos que le impute el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Enseguida, la decisión del político mexicano fue aceptada por el tribunal guatemalteco, aunque permanecerá detenido. En consecuencia, sin más trámite, se acoge la petición de extradición a los Estados Unidos mexicanos del señor Javier Duarte de Ochoa. Ordenamos en este momento la detención provisional, sujeto específicamente al presente procedimiento de extradición. Cabe señalar que al inicio de la diligencia en el piso 13 de la Torre de Tribunales en Guatemala, el político priista, quien ganó peso en las últimas semanas, pidió celebrar la audiencia a puerta cerrada. No existe ninguna de las pausas por las cuales pueda tenerse reserva del caso. A pesar del allanamiento a la extradición, el exgobernador permanecerá en la cárcel militar de Guatemala porque existe otra solicitud de extradición en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, dentro de la cual se espera conocer la próxima semana si se allana o no a su entrega ante el gobierno mexicano. En caso de oponerse a ser entregado, su abogado indicó contarían con dos instancias más para impugnar. El gobierno de Veracruz acusa a Duarte de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, derivados todos de su huida en una aeronave eurocópter del gobierno veracruzano, cuando Flavino Ríos fungía como gobernador interino de Veracruz. Además de traspasar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno veracruzano a programas diversos sin una debida autorización. Para Imagen, Isaac López e Isabel González, Enviados Especiales. Y no falta quien quiera colgarse la medallita. A través de su cuenta de Twitter, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, señaló que Javier Duarte está en la cárcel porque él lo investigó y lo denunció. De otra forma, escribió, estaría libre y disfrutando de todo lo que robó a los veracruzanos. Y de un Duarte criminal a otro Duarte, o sea, de ratero a ratero, vamos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, ha solicitado una orden de aprehensión en contra de César Duarte. El exgobernador de Chihuahua por la presunta retención de 79 millones de pesos en cuotas empleados durante su gobierno. Santiago Nieto, el titular de la FEPADE, señaló que no hay razón por la que el juez no otorgue esta orden de captura. Nosotros consideramos que si tenemos la vinculación a proceso, es decir, si se ha ejercido la acción penal, el juez ha reconocido que existe responsabilidad de cuatro de los indiciados, incluyendo tres funcionarios públicos y un dirigente partidista, el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua, no existirá razón para efectos de que no se librara la orden de aprehensión a efecto de que César Duarte pueda y sea obligado a comparecer ante las instancias de impartición de justicia a partir del ejercicio de la acción penal que la FEPADE ha hecho en su contra. Y vamos con el querido Capi Alvores porque llueve piove en toda la República Mexicana. Capi, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Qué manera de llover, qué manera. Y seguirá lloviendo, ¿eh? La onda tropical número 7 en el centro del país. Dora, pierde fuerza, ya es tormenta tropical. Y arriba, por el sur del país, la onda tropical número 8, reafirmando el resto de la semana gran nubosidad y pronóstico de lluvia. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen de imagen. Y una imagen dice más que mil palabras. ¿Dónde está Dora? La busco, la busco y no la busco. Muy alejada del territorio nacional, vea usted todo a la parte centro, ismo de Tocuantepec y sur del país, cubierto por completo de nubes, hoy miércoles, mañana, jueves, viernes, incluso hacia el fin de semana. Vámonos al norte del país. Lo invito. Calor, temperaturas elevadas, mexicanos 45, nocio 40, Juárez 39, Chihuahua 36, Zacatecas y San Luis, con pronóstico de lluvia 24, 25 grados. Amigos, en el centro de la nación, usted viaja, circulan las carreteras con precaución, amanece lloviendo en todo el centro del país y todas las ciudades completamente cubiertas de nubes, con pronóstico de lluvia, ascenso de temperatura, Toluca 18, Pachuca 20, Cuernavaca 27, Morelia 23. En el Golfo de México, Matamoros, Reynosa, Brownsville, McAllen, Tampico, Veracruz. Observe usted, puras nubes con lluvia, claro, así está el país. 33 Matamoros, Tampico 31, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Villahermosa y La Blanca Mérida, con probabilidades de lluvia, Mérida 36, Tuxto 33, Villahermosa 35 grados. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, cinco días más con lluvia. Hasta el domingo, hoy 21, 22 a 23, los próximos días, nublado, lluvioso y el pavimento mojado. Amigos en Guadalajara, no cantan ustedes malas rancheras. Pronóstico de lluvia, ha llovido y como dijo Antio Filito, seguirá 27, 28 grados, el día sábado la máxima en 24. Monterrey, Nuevo León, La Sultana del Norte, 33, 36. Viene el ascenso de temperatura, disminuye la lluvia, 36 el viernes, el domingo, máxima de 36 grados. Nos vamos de Monterrey, Nuevo León, hasta Toluca, donde está lloviendo en muchas partes del Estado de México, cinco días de lluvia, máximas 18 grados. Amigos en Puebla, ¿qué tal? Está lloviendo, llovió toda la noche y no para de llover. Nublado, lluvioso, 21 a 22 grados, próximos cinco días. Y nos vamos hasta Querétaro. Se mantiene el pronóstico de lluvia, poquito de sol para mañana, 25 grados. El día sábado descenso de temperatura, máxima de 21. Y el domingo, con sol, la máxima en 24. Usted, usted no puede salir de casa sin ver las noticias con Francisco Sea. Gracias, Capi. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la adolescente Itzel no tiene responsabilidad sobre la muerte de Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la agredió sexualmente el pasado 1 de junio en la zona de Taxqueña, en la delegación Coyoacán. La adolescente era investigada luego de que forcejeó con el violador y le enterró en el pecho el mismo cuchillo con el que era sometida, lo que le produjo la muerte. El no ejercicio de acción penal respecto al actuar de la menor se determinó debido a que ella actuó en legítima defensa en virtud de que su integridad física y su vida estaban en riesgo. Además de todo, bueno, fue impresionante. Esta chavita, pues, finalmente fue violada hasta en 10 ocasiones por este infeliz. Y además, pues, ella cuando estaba forcejeando le clava este cuchillo en el abdomen y lo mandan al hospital. Estuvo en Joco aproximadamente 48 horas hasta que ya pierde la vida. Y también lo que relatan es que es muy fuerte todo lo que vivió de frente al Ministerio Público, las interrogaciones, los interrogatorios, perdónenme, de la policía. Mientras tanto, una joven de 19 años que estaba secuestrada en los límites de Iztapalapa, Inés Agüel Coyot, logró escapar de sus captores y pedir auxilio a la policía de la Ciudad de México. Tras ser interrogada por los agentes, se implementó un fuerte operativo en la zona en donde estuvo secuestrada. Los policías detuvieron a los presuntos secuestradores, dos hombres y una mujer, a quienes les fueron aseguradas dos armas, cartuchos útiles y cinco kilos de marihuana. Uno de los detenidos tiene antecedentes penales en los Estados Unidos. Y es tiempo de ir a los deportes con Elba Jiménez, que ya le gustó ir de verde, porque ya sabe que la que... la que de verde se... no, el que es perico donde quiera es verde y el señor Liseaga donde quiera pierde. Gracias a Joaquín Ló, o sea... Sopas. Técnico de la selección. Qué raro. O también a Paco Nadal. Es por lo guapo, ¿no? ¿Vanés? Por lo guapo. Lo cachamos. Sí, y también no es como Paco Nadal, te conocemos ahora. Pero bueno, luego les platicamos. Luego les decimos por qué. Bueno, rápidamente, qué buenos los partidos de la semifinal de la Eurocopa Sub-21. Polonia, se está salvando en Polonia en el estadio de Cracovia. Vean, qué jugadorazo este Ceballos. Jugadorazo. De veras. Y se la dan a Saúl Ñiguez. Y también. Al 53, jugadorazo. De verdad. Federico Bernardecchi. Hacía el uno por uno. Había una esperanza por Italia. Después se expulsaron a un jugador italiano jugando con 10. Viene Saúl Ñiguez al 65. Nuevamente, qué golazo. Todos dicen, oigan, ¿Dolaruma pudo haber hecho algo? No, Donnaruma no pudo haberlo. Dolaruma, Dolaruma. Dolaruma, por eso me equivoqué. Pero bueno, Saúl Ñiguez al 74. El hat-trick. El primero de su carrera. Este jovencito español. Qué buena la selección española. Obviamente la favorita para llevarse el título. Claro que no. La favorita es Alemania. Alemania, que aquí está jugando contra Inglaterra. Y que obviamente pasa a la gran final por tercera. Es consecutiva. Bueno, ya. Ya me voy. Bueno, acá tenemos los primeros goles. David Michel, que fue el primero. De Marie Grey al 41. Hace el empate. Qué buen gol de este muchacho. Y Tami Abraham al 50. Y Félix... ¿Plate? Plate al 70. Y bueno, se van a tanda de penales. Falla Nathan Redmond y Nadiem Amiri anota el penal. Y clasifican a C. No, a la final, ¿no? Sí. A la final, a la final. Sí, a la final, claro. Estaban en semis. Exactamente. Entonces tú le vas a Alemania. A Alemania, obviamente. Yo creo que España tiene todo para ganar. Sí, la verdad es que están increíbles las dos elecciones. Bueno, vámonos con Joaquín Laucea, a lo más alto del olímpico. Paco Nadal, te paso la pelota. Habrá momento de esperar, por supuesto, de aclarar las cosas que me están diciendo. En Venezuela, las protestas en contra de Nicolás Maduro ya están por cumplir 90 días. Cientos de personas, entre ellos periodistas, marcharon en Caracas en defensa de la libertad de expresión y de elecciones generales. Pero es más tarde, en el recinto de la Asamblea Nacional, legisladores de la oposición salieron al paso del traslado a este lugar, por supuesto, del material electoral para el proceso de la Asamblea Constituyente por parte de elementos de la Guardia Nacional Bolivariana. Los opositores denunciaron también la concentración de grupos de choque afuera del recinto. Lo que ustedes pueden escuchar y ver es un explosivo que desde la cuesta de esta se volvió a lanzar. Mientras tanto, Nicolás Maduro tuvo un encuentro con sus simpatizantes en donde reiteró que la única solución a la situación del país es la elección de la Asamblea Constituyente. En su discurso afirmo que si la revolución bolivariana es liquidada, será con las armas con las que se va a reconquistar a la patria. Y luego, en la entrega de premios a la prensa, que le ha sido fiel, Maduro denunció un ataque terrorista y golpista. Dijo que desde un helicóptero de la Policía Científica Venezolana, un elemento de esta corporación había lanzado un par de granadas en contra de la sede del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio del Interior. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos a nuestra patria con las armas. El responsable del sobrevuelo en el centro de Caracas fue identificado como Oscar Pérez, un piloto de la Policía Científica. El vuelo del aparato fue captado por varias personas mientras hacía las maniobras y se pueden escuchar disparos y el grito de una mujer por el lanzamiento de una bomba. Mientras se daba el vuelo desde su cuenta de Instagram, Oscar Pérez difundió un mensaje en donde anunció la creación de un movimiento para ponerle fin al gobierno de Maduro, a quien le demandó su renuncia y la de su gabinete. No pertenecemos ni tenemos. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial. Y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. Y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista y le exijo a la MUC que condene este hecho de violencia eminentemente golpista. Y bueno, vamos a los espectáculos, Sofía Rivera Torres. Muy buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Pues yo les quiero contar que la mexicana Eiza González sigue en los titulares de varias publicaciones, ya que lo está rompiendo con el exitazo de su nuevo filme de acción, Baby Driver. La actriz fue vista en una cena con un hombre muy, pero muy guapo en Los Ángeles, Estados Unidos. Eiza ha sido una mujer reservada en cuanto a su vida personal y seguramente así continuará. Sin embargo, sus fans la quieren ver en compañía de un galán, porque a todas las personas que queremos les deseamos mucho amor. Bueno, pues esa fue la sección más rápida de espectáculos. Vamos ahora con Francisco Sea. Hay ocasiones en que la pasión por el deporte, llámese como se llame, se transforma en violencia, en fanatismo. Ese es nuestro tema del día. El deporte despierta pasiones al extremo de terminar en violencia. Los aficionados hacen suyas las victorias y derrotas de su equipo o ídolo. Los cánticos, gritos y lemas de las porras se transforman en frustración e ira que han terminado en personas heridas o muertas. Los jugadores se vuelven deidades para sus seguidores, al punto de crear dogmas como la iglesia maradoniana. Fanatismo deportivo, cuando el deporte se vuelve enajenación. El día de hoy estamos de plácemes, porque iniciamos esta sección, además de todo, con un Facebook Live. No tenemos café, pero tenemos Facebook Live. Eso. Exactamente, las del café. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Muy bien, con un gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Pues vamos a iniciar con... ¿Y dónde están las opiniones? Las opiniones ahorita las estamos recibiendo. De hecho, ya tenemos un comentario de Mario Quintero, que nos manda saludos desde Puebla. Un saludo allá a Mario para Puebla. Qué chulo es Puebla. Recuerden que vamos a tener todos sus comentarios y sus opiniones sobre los temas que vamos a tratar en las del café. Iniciamos con lo que veíamos hace un par de minutos en una de las notas. Venezuela se pone las cosas cada vez más candentes. El día de ayer un helicóptero sobrevoló el tribunal y supuestamente disparó al menos en ocho ocasiones y lanzó cuatro granadas, las cuales solo una explotó. Por fortuna no se presentaron ningún lesionado. Y obviamente esto también se combina con lo que Maduro dice, que van a cambiar los votos por las armas. Algo muy, muy, muy delicado. Fíjate, hay que recordar algo. Hay que recordar que en la época del señor Hugo Chávez se compraron cerca de un millón de fusiles Kalashnikov, que no es otra cosa que el AK-47. Esos fusiles no solo los tiene resguardo el gobierno, sino en zonas muy marginadas de Caracas, por ejemplo, como son la zona 5 y la zona 10. Caracas está rodeado de montañas y hay zonas en las que se construyeron una especie de favelas en donde ni siquiera puede pasar un coche y en donde le da mucho miedo entrar a la policía. Esos fusiles están repartidos, así que hay que tener de verdad cuidado porque esta situación es un polvorín. ¿Qué podría pasar? Porque, bueno, ahorita también ya queremos actualizarles. Alejandro Rodríguez nos mandan saludos desde Monterrey también, María Ide Rojas, saludos. También saludos en las mañanas de Patiluna, Norberto Aurelio, Fer Uribe y Betty Hernández. Se está hablando de un posible golpe de Estado, pero también con el antecedente que tuvimos con Hugo Chávez, también se podría llamar de un autogolpe de Estado para legitimar acciones en contra de los opositores. Pues eso siempre ha sido también la tónica de los gobiernos totalitarios, el de estar hablando de una amenaza y también tratar de cohesionar al pueblo alrededor de esa amenaza. Cuba, ¿cuántas veces habló Fidel Castro de la posibilidad de una invasión de los Estados Unidos? Y el señor Maduro, pues bueno, ya se sabe el caminito. ¿Y tú qué crees que vaya a terminar esto? No soy Walter Mercado. No, es una opinión. Si no quieres opinión, yo no te voy a invitar a las del café. Híjole, a mí me parece que no tiene un buen arreglo. Esto no va a tener un buen arreglo porque tenemos una persona con muy poca capacidad, tanto política como mental, que es Maduro, de verdad es un tipo muy limitado. Y por otro lado, un pueblo que ya cada día está más enojado. Y cuando no hay que comer, lo que sigue es la sangre. Las personas que hicieron esto desde el helicóptero traían dos pancartas, una que decía Libertad y otra que tenía el número 350, que muchas personas se preguntaban por qué traían este número, es el artículo de la Constitución que le dice a la sociedad que cuando la democracia no está funcionando pueden acudir a la desobediencia civil. Entonces son esos dos datitos que podrían ser importantes y representativos de este piloto que ya fue ubicado como Oscar Pérez, que era del Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminal, que también resultó ser actor porque hizo una especie como de cortometraje en cuanto a las Fuerzas Armadas para decir cómo era el trabajo de ellos. Ahorita está supuestamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Oye, déjame saludar a Edson Jiménez. Buenos días desde México. Mónica Álvarez, gracias. Hay uno de Macuspana, exactamente. También Daniel Preciado quiere café. Yo también quiero, Daniel. Pues mándanos. Betty Hernández, saludos desde mi camita. Hombre, dichosa tú. Norberto Aurelio Hernández, saludos a los tres. Gracias por tenerme informadas en las mañanas, Pati Luna. Saludos desde Querétaro hasta que ya me has visto. María Ide Rojas Gudet desde Monterrey. Le mandamos un beso también, por supuesto. Oigan, creo que a todos nos ha pasado. De repente, cuando estamos en algún trabajo, nos retrasan la quincena. ¿Qué se siente? Miedo. Miedo. Que no sea un retraso nada más. A lo mejor que vaya a llegar el cheque del finiquito. Bueno, pues resulta que una pobre mujer le pagan con dos años de atraso. Pobrecita. A la pobre mujer tiene que recibir su sueldo después de casi 800 días. Y nos estamos refiriendo a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra gana alrededor de 104 millones de dólares anuales. Y por cuestiones de impuestos, entre que ven qué le toca a quién y la monarquía se queda con su parte, este sueldo le llega con dos años de retraso, una cantidad importante. ¿Pero qué hace la reina? O sea, como por qué le pagan. Órale. ¿Cómo que qué hace la reina? Pues sí, a ver. Pues es la representante en el mundo británico. ¿Qué hace? Pues va, inaugura, además de todas las sesiones del parlamento, también las inaugura ella en el famoso discurso de la reina. Hay que recordar que muchas de las propiedades que se visitan en Inglaterra son propiedades de la corona. Eso sí, son de la corona. Entonces, lo que hace el Departamento del Tesoro es que recoge todo lo que se gana en función de los visitantes, de todo lo que se pueda cobrar, incluso por películas y dicen, aquí es tantito para acá y tantito para acá. Una parte importante del occidente de Londres es propiedad de la corona y de ahí sale, como dice Paco, los impuestos. Por eso. Pero ella gana por ir a adornar eventos. Ahora, hay que recordar también, la señora tiene un patrimonio. La familia Winsor es una familia muy rica, incluso, por ejemplo, es accionista de Shell, de una de las petroleras. O sea, no te creas que se despierta. Pero estamos hablando de su sueldo. O sea, ¿por qué le pagan eso? No me gustan las monarquías. Solo quiero saber. ¿Saben qué es algo muy importante? Algo muy interesante de la monarquía es que, por ejemplo, este sueldo de 104 millones de la reina Inglaterra incluye que, bueno, este sueldo le va a alcanzar para pagar a sus trabajadores, para pagar todos los viajes y para el mantenimiento del palacio. O sea, que de ese sueldo sale esto. Algo que no sería nada descabellado para que lo aplicáramos acá, ¿no? Que a lo mejor las personas, los funcionarios públicos, en lugar de tener tantos subsidios y tantos viáticos, pues que salga de su sueldo, ¿no? Estaría padrísimo. Bueno, yo creo que hay veces que no entendemos. A mí no me gustan las monarquías. A mí no me parece que alguien tenga derechos especiales sobre los demás simple y sencillamente por su nacimiento, por su familia. No me lo parece, sobre todo, que los pague un pueblo. Pero como nunca hemos vivido en una monarquía, este, finalmente... Pero aquí en teoría no lo paga el pueblo. Tenemos una monarquía democrática. De teoría el tesoro y... No, sí, sí lo paga. Sí lo paga el pueblo con sus impuestos. Pero aún así tiene que ver con impuestos y, de hecho, a la gente le salen... Son 65 centavos de libra esterlina por persona. Exactamente. Son 439 millones lo que destinan anualmente para mantener a toda la familia real. Déjame nada más acabar. Acaba de saludar. Aguajaca. Aguascalientes para Manuel Antonio. Oye, nos escucha toda la República. Qué buena onda. Saludos desde Aguascalientes. La reina es jefe de Estado, por eso tiene su sueldo. Claro. Una cosa es ser jefe de Estado y otra cosa es ser jefe de gobierno. El jefe de Estado representa en el exterior precisamente a todo el país. Saludos y besos y bendiciones. Diario los veo. Gracias a Leonardo Isaias, a Aurea Sánchez, a Carmen Rodríguez, a Oscar McQueen, a Edward Pérez, a Ramón Ignacio Ortiz, a Chelito Sánchez, etcétera. Exactamente. Pues hasta aquí las del café. Recuerden que en qué parte aquí vamos a estar recibiendo todas sus opiniones y vamos a hacer juntos esta sección junto con Marlene y con el señor Francisco César. Estarán al pendiente y síganos también en Facebook Live. Por supuesto, en la uno, Marlene, en la uno. En la uno. Hasta aquí las del café. Hasta aquí las del café. El deporte es una actividad que levanta pasiones y divierte a multitudes. Por desgracia, lo que se vive en la cancha en ocasiones se sale de control y aparece el fanatismo que llega a cobrar vidas y hay veces que también en la cancha hay la posibilidad de cometer delitos. ¿En dónde una lesión realmente está dentro del ámbito deportivo y en dónde verdaderamente son las ganas de lastimar al rival? Eso también la ley a veces lo castiga. El deporte se ha convertido en otro de los territorios donde el fanatismo ha sembrado su presencia y ha provocado en algunos casos verdaderas tragedias. El fanatismo en torno al deporte dicen los psicólogos se incuba en personas que por lo regular tienen una vida gris, sin emociones, rutinaria, sin una pertenencia clara a un grupo u organización y el sumarse al seguimiento de tal o cual deportista les confiere cierta notoriedad. Los psicólogos sostienen que un equipo deportivo es una extensión del propio cuerpo del fanático. No es una afirmación odiosa cuando se usa la palabra nosotros para referirse a su escuadra de fútbol favorita. Es una confusión literal de su cerebro entre lo que es yo y lo que es el equipo. En su inconsciente refleja los sentimientos, acciones e incluso las hormonas de los jugadores. Su autoestima se deriva del resultado del partido y de la imagen que de allí se desprende. Esta confusión tiene sus beneficios. No solo se perciben los efectos en su autoestima sino también en su orgullo, identidad y sentido de la pertenencia. Los fanáticos de los deportes ven cosas de la misma manera en que los fanáticos de la religión y la política son intransigentes al momento de brindar evidencias y asignar culpas. Un psicólogo especialista en relaciones interpersonales descubrió que al mostrarle a un fanático una foto de su jugador o de su equipo favorito la respuesta es la misma que al ver una imagen de un ser querido. Y ante el panorama la necesidad de clarificar las diferencias entre un aficionado y un fanático del deporte. En el aficionado hay una participación afectiva e identificación con su club o equipo sin un grado de agresividad tan intenso como en el fanático. El aficionado participa en forma constante y leal con un mínimo de agresividad siendo más participativo y controlando sus conductas en forma razonable mientras que en el fanatismo encontramos un desborde conductual promoviendo en muchas oportunidades todo tipo de disturbios. Con información de Humberto Tapia Imagen Lamentablemente fanáticos hay en todos lados obviamente fanáticos violentos en la ciudad de Torreón en Coahuila no es decepción fue escenario hace un año de una riña dentro del estadio de Santos. Sandra Gómez nos tiene todos los detalles y nos recuerda este hecho. Sandra Hola, ¿qué tal Paco? Muy buenos días te saludo con muchísimo gusto y bueno pues para comunicarte que el fanatismo deportivo sin duda alguna está a flor de piel sobre todo cuando presenciamos en vivo los partidos del fútbol mexicano y es que tan solo recordemos el pasado 24 de abril cuando aquí en casa en el territorio Santos Modelo Santos Laguna recibió a los Tigres de Monterrey Nuevo León en el cual al finalizar el partido pues se dieron a golpes obviamente en esa tarde hubo 22 personas detenidas tuvieron que pagar 300 mil pesos precisamente para poder responder por los daños materiales que ocasionaron durante ese domingo por la tarde y obviamente el próximo partido en donde precisamente los guerreros de Santos Laguna recibirán de la Sultana del Norte a los Tigres pues obviamente pues también aquí la directiva de Santos Laguna pues ya está analizando qué estrategias son las que se van a implementar obviamente con el respaldo y apoyo de la dirección de seguridad pública así que bueno las cosas así aquí en nuestra comarca lagunera nosotros seguimos el pendiente regreso micrófonos al estudio muy buenos días buenos días Sandra gracias te agradezco mucho tu reporte y ahora saludo también a mi compañera Roxana Aguirre nos reporta desde Veracruz nos recuerda la dramática pelea entre aficionados de los tiburones y de los tigres ahí en el Luis Pirata Fuente ocurrida esto fue el pasado mes de febrero apenas adelante ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Paco? buenos días y la afición del tiburón rojo de Veracruz de los tiburones se merece una mención aparte y es que el 17 de febrero protagonizaron junto con la afición de Tigres una gresca en el estadio Luis Pirata Fuente en esa ocasión lo que ocurrió después de que Guiñac anotara un gol fue que la porra pues prácticamente se enfrentó con la de Tigres después de este enfrentamiento que fue prácticamente una batalla acampal ahí en el estadio Luis Pirata Fuente se hicieron acreedores a una sanción de 730 mil pesos para el club además de jugar un partido de veto sin embargo la historia de los pleitos entre las barras se remonta mucho más atrás y es que hablamos con algunas personas que tradicionalmente forman parte de estas porras y nos comentaban que antes la seguridad en el estadio era mayor ya que estaban divididos en sol y sombra además personal de policía se encargaba específicamente de la vigilancia para evitar que la porra del equipo visitante tuviera algún contacto con la porra del equipo local en la ocasión del enfrentamiento entre la barra de los tiburones rojos y la barra de tigres los elementos que se encontraban ahí eran insuficientes ya que el estadio no estaba debidamente resguardado pero no por la autoridad sino por la policía que debía contratar o los vigilantes que debía contratar el mismo club a partir de ahí se generan ya varias observaciones y también implica un poco más allá y es que muchos de los que forman parte de estas barras lo han tomado como pretexto también para cometer ilícitos y han olvidado realmente cuál es el objetivo de las porras que es apoyar al equipo y que se luzca la barra para que los jugadores también se sientan con toda la intención del mundo para seguir anotando goles así es como el Veracruz como te comento se vio envuelto en el escándalo más reciente en cuanto a pleitos en el fútbol mexicano Paco buenos días Roxana te agradezco mucho tu reporte gracias y buenos días y mire por otro lado cambiamos de tema ya sabe que vamos a seguir platicando de esto el fanatismo en los deportes pero vamos a hablar también de la economía de nuestro país el secretario de Hacienda José Antonio Mez anunció que en el 2018 va a continuar el programa de consolidación fiscal lo que implicará otro recorte al gasto esta vez por el equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto con este apretón de cinturón se buscará cumplir con la meta de situar al déficit del sector público en el 2.5% del PIB desde el 2.9% en el que se estima cerrará en este año del 2017 subrayó que el recorte al gasto del 2018 será menor que los realizados en el 2016 y en el 2017 ¿qué le parece si vamos ahora a los dineros? en Asia cerraron con resultados negativos Tokio retrocede 0.49% Hong Kong baja 0.61% en Europa operan así Londres pierde 0.51% París a la baja 0.74% Frankfurt desciende 0.79% Madrid menos 0.71% América abría de la siguiente manera el Dow Jones 21.310 puntos el Nasdaq 6.146 la bolsa mexicana 49.087 las monedas el dólar se compra 17.45 pesos y se vende 18.25 el euro se adquiere 20.10 pesos y se oferta 20.61% petróleo el West Texas 43.85 dólares por barril el Bren del Mar del Norte 46.40 dólares por barril la mezcla mexicana 40.85 dólares por barril el precio máximo de las gasolinas Magna 16.21 pesos el litro Premium 17.96 pesos y el diésel 17.05 pesos espero que ya estén participando con nosotros en nuestra pregunta del día a qué se debe la sonrisa del cínico de Javier Duarte abre los ojos es nuestro hashtag y quiero que compartan con nosotros qué opinan acerca de esta pregunta 58% nos dice que se ríe porque seguramente librará prisión 4% porque se resignó ya y 38% porque el señor ya está loco yo creo que siempre estuvo loco los invito a que sigan participando recuérdenos en Facebook y en Twitter ahí están nuestras redes sociales hacemos una pausa y volvemos con más información no le cambia Patrimonio conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título conjunto de bienes acumulados a lo largo de los siglos que son objeto de protección especial por la legislación el jueves 28 de junio del 2007 hace 10 años el campus central de la UNAM fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO fue considerado un conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX que integra el urbanismo la arquitectura la ingeniería el paisajismo y las bellas artes asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales y en particular al pasado prehispánico de México llamando al Trio Galactia llamando al Trio Galactia no fue speechless en realidad los norteamericanos o sea estoy mudo mire hace un momento ¿qué me estabas diciendo? que le hacías como Joaquín Lowell no porque el señor ese se mete las manos dentro del pantalón yo estaba de forma discreta y delicada no era muy discreta porque lo vimos todos porque están de metiches digo estoy vivo sudo de mis partes y así y entonces le hace como Rafa Nadal y se saca la fruta y la piña no es cierto qué horror o sea si te dimos con todo respeto ya no te voy a decir como dice el estopas porque no se puede en televisión pero es algo del nudo pero mi amigo el estopas es muy claro en ese punto mejor vamos a hablar del premio de la selección mexicana de fútbol mañana juega contra contra sí juega contra Alemania Copa Confederación ya pasa en la imagen no puedo dejar de ruirme bueno ya entrará la selección mexicana pero el partido del jueves frente a Alemania las únicas dos bajas confirmadas son Andrés Guardado y Diego Reyes México enfrentado tres veces a los teutones en fase de eliminación en la confederación en 2005 Alemania ganó cuatro goles por tres en el mundial de 98 en los octavos de final ya les habíamos comentado victoria para los europeos y en el mundial de 86 se definió con penales también para otra derrota para los mexicanos se entrevistó a Jennifer Sefo a Héctor Moreno vamos a ver lo que dijo están muy contentos muy felices de estar en estas instancias yo creo que es algo que el grupo se merece porque ha trabajado muy fuerte desde que empezamos en la concentración en México y con muchas ganas y ilusión de que empiece oye están convencidísimos de que le van a ganar a los teutones trabajamos para ello tenemos la confianza del trabajo que venimos realizando del talento individual que tenemos el gran grupo que hemos creado yo creo que bueno hacer un partido lindo complicado como siempre pero que tenemos la confianza que así será y también vamos a escuchar al arquero de la selección alemana Marc-André Ter Stegen ¿qué? ¿por qué? ¿me hacen así? no, pues preguntame y en el Barcelona pues como equipo tenemos una buena buen equipo que enfrentamos sí, claro ellos tienen bastante calidad y tenemos que estar pendiente de que puede pasar todo nunca se sabe cómo va un partido y así ya no hace falta hablar ahora de eso nos vamos a preparar y luego lo miramos cómo funciona y hoy es la primera semifinal de la Copa Confederaciones entre Portugal y Chile a la una de la tarde los dirigidos por Juan Antonio Pizzi llegan a este duelo luego de un criticado empate ante Australia mientras que los lusos golearon a Nueva Zelanda y clasificaron como líderes del grupo A será el encuentro no estoy bueno será el encuentro número 4 entre estas elecciones el récord es a favor de los portugueses con dos victorias y un empate esos son los ilusos los ilusos y son los ilusos los ilusos vamos con el capi albores saludos a las topas muy buenos días muy buenos días qué gusto saludar en esta mañana mañana de miércoles qué manera de llover llueve en todo el centro del país cómo estuvo el día de ayer bueno pues vamos a ver rápidamente lluvias máximas San Cristóbal de las Casas 42.2 milímetros temperatura máxima registrada en Ejido Nuevo León 44 grados y paso carretas en Puebla la mínima fue de 5 grados vámonos al norte del país y veamos cómo van a estar las temperaturas qué calor en Mexicano Hermosillo 45, 40 grados Ciudad Juárez 39 Chihuahua 36 pronóstico de lluvia Zacatecas San Luis y Monterrey Monterrey 33 Culiacán con 35 saludamos al corazón de la República Mexicana muy buenos días todo el centro amanece lloviendo todo el centro con pronóstico de lluvia muy nublado Toluca 18 Pachuca 20 Puebla 21 León 25 Vallarta con 32 en el Golfo de México Matamoros Reynosa Tampico Ciudad Madero Veracruz pronóstico de lluvia por supuesto en la zona litoral del Golfo de México con sol al mediodía Oaxaca 28 Tuxtla con pronóstico de lluvia Merida 36 con tormentas eléctricas pronóstico extendido planeando los próximos 5 días nadie solamente imagen televisión 15 ciudades en pronóstico a 5 días y las que el productor quiere 20 pronóstico de lluvia los próximos días 21 hoy 23 mañana Amigos en Guadalajara lluvia nublados tormentas eléctricas con sol al mediodía pero pronóstico de lluvia 27 a 28 descenso de temperatura el sábado máxima de 24 Monterrey Nuevo León hoy con pronóstico de lluvia cuando el cerro tiene sombrero seguro aguacero a partir de mañana mejores condiciones ascenso de temperatura 36 a 37 grados de Monterrey nos vamos rapidito a Saltillo Coahuila hoy igual que en Monterrey tormentas eléctricas mejoría jueves y viernes 31 grados tormentas eléctricas el sábado y de Saltillo a Cuernavaca Morelos no para de llover y esas condiciones se mantienen los próximos 5 días incluso para fin de semana 26 a 27 grados de máxima nos vamos ahora hasta Mérida la Blanca Mérida hoy tormentas eléctricas con sol 36 grados pero deja de llover jueves, viernes y sábado 37 a 38 el próximo domingo la máxima en 35 grados espectáculos con la espectacular y guapa Sofía Rivera Torres Gracias mi queridísimo Capi pues yo les quiero contar que el cantante español Joaquín Sabina que me fascina su música podría morir si deja de fumar así como lo escuchan pues padece síndrome de abstinencia Sabina ha fumado 3 cajetillas de cigarros diariamente durante cerca de 40 años como consecuencia de esa costumbre padece del corazón y los pulmones por lo que tiene que suspender el hábito para salvar su vida pero bajo supervisión médica y de forma gradual incluso sus médicos le recetaron un cigarro cada tercer día de lo contrario entraría en crisis nerviosa con consecuencias impredecibles que cosas y hablando de cosas médicas Khloe Kardashian cumplió 33 años y para celebrarlo lució lo que parece ser el resultado de una operación de nariz esto lo descubrieron sus fans gracias al comparar sus más recientes publicaciones en redes sociales con fotos del año pasado lo que notaron es que la nariz de Khloe se ve más delgada lo que le da una renovada apariencia al rostro de esta rubia integrante del clan de las Kardashian y bueno parece que hay fiebre de bebés y es ahora Serena Williams quien será la portada de la revista Vanity Fair del mes de agosto esta campeona de tenis ganadora de 23 grand slams muestra su avanzado estado de embarazo tiene 6 meses como lo hizo en 1991 Demi Moore Serena de 35 años mencionó que el próximo año regresará a las canchas de tenis en espera de ganar más torneos mientras que su pareja Alexis Ohanian cofundador del portal de internet Reddit cuida al bebé pues me parece muy bien que los papás se involucren ustedes que opinan nos vemos un poco más adelante vamos ahora con Marlene gracias Sofi y bueno en estas vacaciones de verano si usted tiene la oportunidad en Chihuahua hay un lugar donde la diversión es en extremo se llama Parque de Aventura todos en Chihuahua hablan del Parque de Aventura en Barrancas del Cobre naturaleza adrenalina diversión y cultura es uno de los lugares con más misticismo y con más magia que tiene nuestro país con un paisaje de verdad impresionante el secreto es vencer el miedo y disfrutar al máximo de la experiencia de volar en el Zip Rider la tirolesa más grande del mundo de más de 2 kilómetros de longitud a 480 metros de altura y a una velocidad de hasta 135 kilómetros por hora saltar saltar al vacío sujeto a una silla con una vista espectacular y un dron que te graba desde las alturas y va de 0 a 100 en 14 segundos entonces es no sé estamos hablando de un auto de velocidad tipo dragster algo similar después ya con la adrenalina a tope un circuito de 7 tirolesas son 5 kilómetros entre senderos puentes y las tirolesas los 7 saltos que la más larga nos mide 1113 metros y sobre todo que es la más alta de Latinoamérica con 480 metros de altura para los que no quieren emociones tan fuertes el teleférico con dos cabinas con capacidad para 60 pasajeros del otro lado de las barrancas cultura tradición y colorido un descanso y otra vez la emoción con la vía ferrata rapel semiescalada y salto de tarzán cuatrimoto y caminatas lejos de que te tomes la foto del recuerdo yo creo que es algo que jamás se te va a olvidar el parque de aventura con las barrancas del cobre como escenario y la cultura tarahumara o rarámuri como parte de los atractivos lo que genera ingresos a las familias muchos de nuestros trabajadores son rarámuris y operan el zip rider las tirolesas el teleférico son compañeros de la cultura rarámuri además mujeres que venden artesanía dentro de las instalaciones donde al año llegan más de 100 mil paseantes en uno de los puntos turísticos más visitados del norte de México 70% del interior del país y 30% del extranjero principalmente de Estados Unidos Canadá y Alemania el parque de aventura barrancas del cobre naturaleza adrenalina diversión y cultura imagen investigaciones especiales Uriel Mondragón Armando Cedillo y Ernesto Méndez ¿Quieres jugar Melate y ser millonario? eligiendo solo 6 números puedes ganar o puedes dejarlo todo a la suerte jugando Melático Melático es una jugada automática en la que el sistema elige tus números al azar para Melate juegas con 15 pesos pero si quieres otra oportunidad juega revancha por 10 más y si quieres una tercera oportunidad por tus mismos números juega revanchita por 5 pesos más así tienes 3 oportunidades para ganar tan solo por 30 pesos sigue la transmisión del sorteo en www.pronosticos.gov.mx a las 21 horas con pronósticos para la asistencia pública la suerte está en tus manos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aún con información no le cambien esto es Imagen Noticias ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy 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 buenos días los saludo de nueva cuenta gracias por seguir con nosotros 6 de la mañana 59 minutos en la próxima hora le tengo más información de lo que ocurre en México y en el mundo hijos del periodista michoacano Salvador Adame solicitan nuevas pruebas de ADN al cuerpo encontrado no confían en las autoridades de Michoacán se realizó el funeral de Rafael Chávez hermano de Julio César Chávez quien rectificó sus declaraciones encuentran a mujer encadenada en Morelos acusa a su familia aficionados que pasan la línea de lo legal se convierten en fanáticos es el tema del día Imagen internacional al menos 8 mil migrantes han sido rescatados en las últimas 48 horas por la guardia costera italiana en el mar mediterráneo el pitcher no no lista la final del euro sub 21 Carlos Navarro consigue medalla en el mundial de taekwondo así es y lo platicaremos más adelante una nueva estrella brilla en el cielo de imagen televisión bienvenida a la familia Dulce María les platico los detalles en imagen espectáculos Paco amigos muy buenos días ¿qué tipo de aficionado deportivo te consideras? ¿eres de los que analiza cada detalle de las disciplinas o eres de los que saca ese alter ego en cada encuentro que en muchas ocasiones ni tú puedes reconocer en un momento más hablaremos al respecto Dora se degrada ahora es tormenta tropical la onda tropical número 7 en el centro y está llegando por la parte sur de la nación la número 8 una mañana muy nublada y lluviosa en el centro del país una semana con gran actividad en cuanto a precipitaciones 7 de la mañana en punto el pronóstico completo en unos minutos más información noticias con Francisco Sea noche y madrugada pasada por agua aquí en la ciudad de México por tercer día consecutivo llovió con intensidad causando severos encharcamientos al sur de la capital cuadrillas de trabajadores de la comisión del agua apoyados por camiones Vactor bomberos personal de las delegaciones y de protección civil trabajaron para desasolvar las avenidas que quedaron anegadas en donde el agua en algunos puntos alcanzó una altura hasta de 40 centímetros provocando que algunas vialidades también fueran cerradas avenidas como Tlalpan Hermita Iztapalapa Periférico Río Churubusco y Taxqueña fueron de las más afectadas y esta madrugada se registró un derrumbe en una obra del drenaje profundo los hechos ocurrieron en la colonia Carola de la delegación Álvaro Obregón bomberos y paraméricos apoyados con un trascabo y palas trabajaron de forma coordinada para rescatar a un trabajador que resultó lesionado fue trasladado al hospital de traumatología de Lomas Verdes lamentablemente otro trabajador murió al quedar sepultado entre los escombros en Guatemala el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa aceptó ser extraditado a México y manifestó su voluntad de allanarse a la solicitud de extradición que corresponde a los delitos del fuero común que se le imputan en nuestro país la Procuraduría General de la República dio a conocer que Duarte no será entregado en extradición hasta que se lleve a cabo la audiencia señalada para el 4 de julio y se dé a conocer el resultado de la misma hay que recordar si lo extraditan nada más por los delitos locales no puede ser juzgado por los delitos federales de los que está acusado y está acusado también pues bueno de operaciones con recursos de procedencia ilícita y también de pues me parece que es de crimen organizado si no estoy mal informado así que se tiene que comprobar los dos delitos para que pueda ser juzgado en México y en si es lavado de dinero y también por supuesto que son operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada así que hay que comprobar los dos para que sea fuerte el caso en contra del señor Duarte y en más de gobernadores rateros la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales podría detener a César Duarte exgobernador de Chihuahua quien es acusado de peculado electoral por más de 14 millones de pesos y que actualmente está prófugo de la justicia la FEPADE solicitó una orden de aprehensión y hoy un juez de control va a resolver si libra esta orden en contra de el exmandatario en el caso del periodista asesinado Salvador Adame su familia asegura que buscará una segunda opinión para confirmar que los restos mortales en Barranca del Diablo son del comunicador su hija Frida dijo que acudirán a una institución especializada en exámenes genéticos para quedar plenamente y claramente convencidos con estos dictámenes dados a conocer por la Procuraduría de Justicia del Estado en algunas ocasiones dijeron que no había seriedad en la Procuraduría con estas investigaciones y después de una ceremonia privada el cuerpo de Rafael Chávez hermano del gran campeón mexicano Julio César Chávez llegó al Panteón Civil de Culiacán ahí sus familiares le dieron el último adiós en entrevista para Grupo Imagen aseguró que confía en las autoridades para que den con el asesino de su hermano también dijo que sus amigos entre los que hay narcotraficantes y políticos le llamaron para hacer justicia o para ayudarlo pero él quiere hacer el trabajo bajo la ley dijo que no quiere que digan que él mandó matar al responsable de los hechos imagínense nada más que fuerte le hablaron narcotraficantes caray y luego porque le dieron tres balazos en la cabeza su hermano el presidente Enrique Peña inauguró una unidad de habitación militar en Puebla en donde hizo un nuevo reconocimiento a las fuerzas armadas que aseguró se la juegan por México en la lucha en contra de grupos del crimen organizado también llamó a la sociedad a que valore la labor de los elementos de seguridad que pese a estar por medio de su vida cumple en su misión de respaldar a las familias mexicanas hay invariablemente de mi parte un gran reconocimiento a nuestras fuerzas armadas a nuestras instituciones armadas que se la juegan con México se la rifan por México dan la vida por servirle a México por velar por la seguridad de las familias mexicanas la primera dama de México Angélica Rivera agradeció la contribución de varios artesanos con el fin de recaudar fondos para la Cruz Roja esto ocurrió durante la subasta de los ositos Ushu que organizó el DIF nacional cada ejemplar fue vestido con un traje típico de diversas regiones un osito se vendió hasta en 40 mil pesos en más información ayer entró en vigor la nueva ley de aviación civil y en el aeropuerto de la Ciudad de México los usuarios se enfrentaron de nueva cuenta a los vuelos sobrevendidos retrasos cancelaciones de último minuto y falta de información por parte de las líneas la Profeco dio a conocer que aplicó multas por 22.4 millones de pesos a Volaris Interjet Aeroméxico Viva Aerobús JetBlue Airways también por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y Canadá en Estados Unidos la promesa de Trump de liquidar el Obamacare se sigue alejando los senadores republicanos desistieron de votar cuanto antes el proyecto de reforma del sistema de salud y postergaron la votación para después del feriado 4 de julio continuaremos discutiendo internamente en nuestro grupo para resolver las diferencias dijo el líder de los senadores republicanos Mitch McConnell una vez que se conoció la decisión los legisladores fueron llamados a la Casa Blanca para dialogar con el presidente Trump sobre el futuro de esta iniciativa mientras esto sucede en Brasil el presidente Michel Temer afirmó que la denuncia por corrupción por parte de la fiscalía del país no lo tiene muy preocupado y calificó como una revancha el proceso abierto en su contra aseguró que la acusación es una pieza de ficción sin fundamentos jurídicos mire dice lo mismo que Duarte dijo tener un pleno respeto por el poder judicial pero señaló que la denuncia de la fiscalía está basada en pruebas ilícitas mientras tanto en Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos y la dirigencia de la guerrilla de las FARC en la etapa final de un conflicto armado de más de 50 años en la localidad de Meseta ahí los guerrilleros entregaron el total de sus armas a la ONU y a los países garantes del acuerdo de paz entre los mensajes de la FARC reiteraron su compromiso de sumarse a la vida política y al gobierno colombiano celebrando los nuevos tiempos que vive el país adiós a las armas adiós a la guerra bienvenida a la paz estemos a la altura de la historia no dejemos perder este momento ni este logro que es de todos de todos los colombianos la historia sin duda está marcada por hechos deportivos gloriosos sin embargo el fanatismo puede convertir un evento épico en una total y absoluta tragedia Jesse Owens el héroe de Berlín en 1936 Alemania se vio sorprendida por un joven negro hijo de un agricultor y nieto de un esclavo se realizaban los Juegos Olímpicos en medio del mandato de Adolfo Hitler cuando Owens se quedó con cuatro medallas de oro Hitler y el nazismo entero quedaron petrificados al conocer a su más grande némesis la igualdad de razas el fútbol fue escenario de uno de los partidos más controversiales de la historia el comunismo estaba herido de muerte en mayo de 1990 se jugó el clásico yogoslavo entre el dinamo de Zagreb croata y el estrella roja de Belgrado serbio miles de aficionados de Croacia comenzaron a entonar su himno mientras que reciben insultos de los serbios todo desembocó en una batalla campal donde hasta jugadores se vieron involucrados el saldo más de 100 heridos por arma blanca ese año la FIFA prohibió la todavía unida Yugoslavia y la Eurocopa de Suecia más tarde comenzaría la desintegración del bloque el tenis también se ve empañado por la violencia la originada de Serbia pero naturalizada estadounidense Mónica Celes fue atacada un 30 de abril de 1991 el que lo hizo se declaró fanático de Steffi Graf quien se disputaba con Celes la cima del deporte blanco en esos tiempos su objetivo únicamente que Graf volviera a ser la número uno 74 muertos en Egipto fue el saldo de una invasión a la cancha en 2012 la versión más extendida culpó del incidente a la policía partidaria del derrocado Hosni Mubarak y es que estos habían apoyado las revueltas contra el dictador al final se condenó a 10 personas a la horca el Panathinaikos se programó campeón de la liga griega de básquetbol en este año al vencer a Limpiacos en un duelo marcado por las constantes agresiones de los aficionados a falta de 2 minutos para el final los ultas del Olympiacos empezaron a lanzar bengalas y petardos sobre el ranquillo del Panathinaikos al final el juego se canceló provocando que el título se desidera fuera de la duela para Imagen Oscar Gallegos son la viva imagen del fanatismo deportivo la viva imagen de la violencia en un partido de fútbol son los hooligans los violentos fanáticos del fútbol inglés hooligan es un anglicismo utilizado para referirse a los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o realizan actos vandálicos en juegos de fútbol hooligan se atribuye al nombre de un informe de la policía de Londres que data de 1898 originado por un delincuente Patrick Hooligan quien mató a un policía el hooligan se asoció con una determinada vestimenta un argot conductas y ciertos barrios incluso llegó a englobar diversas acciones como robos prostitución y atracos a ciudadanos en la vía pública el surgimiento del hooligan se da en los años 60 cuya conducta era aceptada debido a que se consideraba el fútbol un deporte de la clase obrera dicha conducta se transformó en una conducta desviada al ingresar la clase media al mundo del fútbol estereotipándose al fanático de la clase obrera como hooligan los hooligans propiamente dichos los desocupados o excluidos del sistema fueron asimilados en todo el mundo a las barras bravas de Sudamérica y ultras del resto de Europa estos aficionados agresivos seguidores de un equipo en concreto suelen enfrentarse a menudo con los grupos del equipo contrario durante el encuentro la tensión aumenta durante los llamados clásicos o derbis que son encuentros entre equipos de la misma ciudad o equipos con una gran competencia histórica el deporte es un microcosmos de la sociedad en la cancha y con cada atleta se encuentra no solo un equipo sino la representación de una nacionalidad el punto de vista político la defensa de una raza un sector una historia o una herencia es catarsis pues da la oportunidad de ser agresivo o violento de forma controlada dentro de un recinto especial y no en las calles permitiendo incluso que un niño hiperactivo encuentre una salida a su situación a través de una disciplina de contacto por minutos el deporte nos lleva a una realidad que nos aleja de nuestros problemas ofrece una opción para practicarlo y estar más saludable y permite la competitividad y hasta la idea de pertenencia a un grupo que todo ser humano busca y necesita para los investigadores Arthur Reine y Andrew Billings el deporte ofrece al aficionado la posibilidad de demostrar fidelidad o lealtad a un equipo diversión a través de cada encuentro un buen estado de ánimo si resultamos vencedores una buena dosis de estrés positivo un aliciente para la vida y hasta un incentivo económico a costa de los ganadores y es que quien gusta de los deportes ve en ellos esperanza y triunfo pone sus anhelos en cada encuentro sueña a través de cada jugador y sufre junto con su equipo para y bueno es una emoción encontrada para mucha gente el deporte es la salida ante una vida desafortunada y el único lugar donde puede sentirse ganador y parte de un éxito para otros el deporte es el escaparate perfecto del alter ego pues transforma a individuos de comportamiento moderado y prudente en verdaderas fieras cada que sus equipos están en la cancha las tribunas se vuelven el lugar perfecto para hacerlo políticamente incorrecto y la televisión es la indicada para recibir los regaños y las instrucciones de cada aficionado y es que para que un hincha de corazón tenga un momento de gloria cada acción de su equipo o atleta favorito es tomada como propia y se siente con la obligación de explicar defender o refutar cada acción no por nada psicólogos como Arzunaron han demostrado que la reacción de un aficionado ante la foto de un equipo o jugador favorito ofrece la misma respuesta que la de una imagen de un ser querido sin embargo el vínculo entre la disciplina deportiva y el aficionado puede presentar comportamientos negativos sobre todo cuando el fan se siente arropado por el anonimato de la multitud pues cuando hacemos del deporte un reflejo de nuestras carencias y frustraciones la derrota podría llevarnos a hacer cosas que podríamos lamentar es ahí donde el fanatismo deportivo puede ocasionar graves consecuencias es ahí donde la falta de educación lleva al aficionado a perder el control para defender una bandera que no le está pidiendo sangre es ahí donde la permisividad de la tribuna debe estar rodeada de control y madurez para entender que si ganamos hay que disfrutarlo mientras dure y si perdemos mañana mañana habrá otra oportunidad los gallos los gallos quiero además de todo felicitarte y además por supuesto congratularme por tu estabilidad laboral por esa que equipo me parece buena idea cuántas veces hemos querido llevar a nuestros hijos a ver un partido de fútbol a ver un evento masivo y está esa línea de híjole es que de verdad no confío en una tribuna que pueden arrecerte te da miedo y además creo que hay que ser muy claros a veces la violencia empieza en la tribuna pero también muchas veces es reflejo de lo que se está viendo en la cancha del comportamiento de los jugadores y de los técnicos yo creo que una de las cosas más interesantes de las que he leído tiene que ver con la violencia dentro de la cancha en el deporte en donde está la línea entre una acción en la cual tú puedes lesionar a un jugador que te pueden expulsar pero en donde se cruza y cometes un delito no hay delito de lesiones puede haber delito incluso de homicidio ha habido en el box personas que pierden la vida obviamente ahí estaríamos hablando de algo un delito imprudencial porque nunca hubo el dolo la intención de cometerlo pero qué tal qué es lo que pasa cuando en la cancha si estás entrándole con muy mala leche al otro competidor en donde está esa línea y es que además un jugador mueve masas una mala entrada una entrada agresiva puede ser el reflejo en la tribuna de una trifulca y bueno lo decías en el box hay referis que incluso se han suicidado porque se sienten culpables después de una muerte por no haber detenido la pelea antes y bueno también hay que controlar y controlarnos también como afición los hooligans solo han sido detenidos una sola vez y fue aquí en México y fue por la porra de entre tepiteños y de Neza que cuando empezaron a hacer mucho relajo les dijeron que se comportaran no quisieron y pues los tuvieron que comportar ya ve por qué aquí en México se comportan la gente gracias Kike nosotros hacemos una pausa pero antes déjeme comentarle por supuesto de un gran accidente un aparatoso accidente en la autopista México-Puebla en el sentido a la Ciudad de México un trailer se quedó sin frenos se impactó en contra de la caseta de Chalco nueve vehículos por fortuna solo cinco personas resultaron con lesiones leves unidades de emergencia ya están en el lugar y este choque afecta de forma muy importante la aguja de acceso pero no al tráfico en particular de la autopista ahora si hacemos una pausa volvemos con usted Patrimonio conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título conjunto de bienes acumulados a lo largo de los siglos que son objeto de protección especial por la legislación el jueves 28 de junio del 2007 hace 10 años el campus central de la UNAM fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO fue considerado un conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX que integra el urbanismo la arquitectura la ingeniería el paisajismo y las bellas artes asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales y en particular al pasado prehispánico de México que bueno que sigue con nosotros y amanecemos con este clima que está de verdad medio triste lloviendo en la Ciudad de México pero estamos viendo cómo amanece en el Zócalo precisamente de la Ciudad de México siendo las 7 de la mañana con 21 minutos este es un lugar lleno de historia donde se han llevado a cabo diferentes tipos de eventos desde conciertos exposiciones muestras de arte y muchos más un lugar muy bonito aunque les comento que casi siempre que yo he ido por ahí algo están haciendo si están construyendo o le están moviendo algo siempre hay manifestaciones pero bueno un día de estos esperemos que podamos tener una imagen ya del Zócalo terminado y así como es de majestuoso y bonito y los quiero compartir también amaneceres de nuestro auditorio gracias por compartir con nosotros sus imágenes este nos la manda Consuelo Luna así amanece en Monterrey saludos a los regios que nos ven muchas gracias por esta imagen también nos comparte este amanecer Karina así amanece en Puebla que chulo Puebla saludos a Puebla y lindo linda muy linda esta imagen y Jorge Arturo desde Mazunte Oaxacal así amanece Oaxaca y no sé por qué puso Oaxacal y nos manda esta fotografía para que nos muramos de envidia ahorita nosotros con la lluvia estoy allá disfrutando del sol y bueno que creen México obtuvo una certificación por un programa de protección de tortugas marinas algo así siempre es digno de contar es sin duda una muy buena noticia en buenas noticias el gobierno de Estados Unidos entregó a México una nueva certificación por la eficiencia del programa de protección de tortugas marinas en la pesca de arrastre de camarón de la flota mexicana la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca CONAPESCA recibieron esta notificación a través de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos el resultado es parte de la demostración que ambas dependencias hicieron ante una delegación de funcionarios del Departamento de Estado y del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de la Administración Nacional de Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos FICACIÓN está basada en la adopción preventiva para reducir la captura incidental de tortugas marinas durante la pesquería comercial de camarón de manera comparable al programa vigente en Estados Unidos por su parte la Profepa aplica un programa anual de verificación de la correcta construcción de los dispositivos y por ello la flota camaronera obtiene un certificado que le permite salir a la pesca de camarón México es un país con mucha biodiversidad que cuenta con normas oficiales para proteger a la tortuga marina y procura cuidar a todas las especies informó Belén Guizar y nuestro rifado del día en este espacio en donde le rendimos homenaje a todos esos que se la rifan por México que buscan lo mejor de este país y que además de todo sin pedirle ayuda a nadie ellos mismos lo hacen y transforman a México todos los días en un mejor país nuestro rifado día con día busca que los mexicanos tomemos mejores decisiones pero usando la ciencia por eso se dedica a divulgar la astronomía en revistas y también es colaborador aquí en Radio Imagen aparte tiene un proyecto de conseguir telescopios para donar las escuelas públicas de la Sierra de Oaxaca y de Chiapas es Enrique Ansures nuestro rifado del día la astronomía es una ciencia que se encarga de entender la naturaleza y sus leyes la astronomía fue la que nos dio la medición del tiempo hola mi nombre es Enrique Ansures soy divulgador de la ciencia y secretario general de la Sociedad Astronómica de México siempre he sido apasionado por la astronomía cuando yo tenía 5 años vi por primera vez a través de un telescopio en su momento pues llegué a una compañía de telescopios y con estos telescopios que ellos ya no podían vender pues me di la misión de arreglarlos y ponerlos en escuelas públicas y sobre todo de escasos recursos tenemos telescopios en la Sierra de Chiapas de Oaxaca el hecho de que por primera vez un niño vea a través de un telescopio y diga ¡guau! la luna yo con eso digo ya hice mi tarea entonces se les despierta una curiosidad y ellos mismos dicen quiero saber más es todo este tipo de conocimientos a mí siempre me ha gustado compartirlo y es por eso que escribo hago radio hago televisión pero también tenemos que participar en la política y estar con los tomadores decisiones pues haciéndole hincapié de invertir en ciencia tecnología hago divulgación de la ciencia porque es un compromiso con la sociedad mexicana generar una cultura científica en nuestra sociedad para que la misma sociedad tome mejores decisiones usando el conocimiento científico en la medida que la sociedad mexicana use un razonamiento adecuado creo que podemos avanzar como país toda persona que trabaja sin duda está preocupado por el salario trabaja obviamente muchas veces porque es parte de una pasión pero muchas veces también aunque se haga con mucha pasión hay que darle de comer a la familia obviamente hay que buscar que alcance y también por supuesto la aspiración más legítima de un trabajador es un mejor salario por eso esta mañana para hablar del salario mínimo me acompaña Salomón Chertoripsky que es secretario de desarrollo económico de la ciudad de México Salomón bienvenido ¿cómo estás? Francisco te agradezco mucho la oportunidad de estar contigo y tu auditorio oye el salario mínimo que hoy en día está en 80 pesos 80.04 más o menos al día siempre ha sido como una especie de tabú en este México incluso teníamos una comisión de los salarios mínimos integrada por una serie de personajes entre oscuros conocidos y no pero que determinaban cuánto debía de ganar un mexicano que nunca alcanzó hasta el día de hoy que medio alcanza así es Francisco en efecto llevamos 40 años de que no se cumple el mandato constitucional de que hay un salario mínimo que ha sido utilizado para otras cosas para contener la inflación y no discutimos que es un salario mínimo tan bajo la razón por la que el resto de los salarios se ha jalado en estas décadas a la baja y hoy México y hay que decirlo es uno de los países que menos paga mira en Latinoamérica solo Cuba y Haití están por debajo de México en materia de salarios tú hablas de algo que es muy cierto contener la inflación obviamente la ley de la oferta y la demanda menos dinero menos compra obviamente los precios se mantienen pero eso es un crimen por supuesto mira Francisco cuando el trabajo en el mercado formal no es el instrumento para no vivir en pobreza algo salió mal en el modelo económico algo no está bien si millones de trabajadores a pesar de rifarse la vida duro en un trabajo formal llegan a su casa y no pueden siquiera completar los tres alimentos en nuestro arreglo social algo no salió mal el salario mínimo además de todo empezó a ser usado como una métrica como un índice para el cobro de multas para incluso el cobro también de algún tipo de tarifas y esto también me parece que distorsionó la propia idea la propia esencia del salario totalmente Francisco fíjate que hace tres años que Miguel Ángel Mancera dice empecemos a discutir cómo incrementar los salarios empezando por los mínimos la primera barrera real era esto que tú dices el salario mínimo había sido usado desde para pagar las multas de los coches hasta para los créditos de Infonavit entonces decías si sube el salario van a subir todos los demás precios claro entonces lo primero que se tuvo que hacer fue un gran consenso nacional para poder lo que se llama desindexar es decir una reforma constitucional que le quitó al salario cualquier otra función que no fuera su principal cosa que era el salario de los trabajadores ser menos ganas una retribución a un trabajo una retribución justa eso es lo mínimo que debe de ganar una persona para poder vivir con dignidad hoy en día son 80.04 cuánto debe de ganar un trabajador hay que decirlo con precisión lo que hemos dicho es que inmediatamente podría subir a 94 pesos porque 94 pesos porque es la línea de la canasta alimentaria es decir lo que necesita un adulto y un dependiente para simplemente comer para dos personas nada más para comer ahora para dos personas ¿en cuánto se traduce 94 al mes? 94 al mes serían alrededor de 3 mil pesos 3 mil pesos que de todos modos es insuficiente por supuesto es insuficiente mira lo que necesita una persona al mes para él y un dependiente para no vivir en pobreza son 5 mil 600 pesos al mes eso es lo que necesita una persona con un dependiente insisto para no vivir debajo de la línea de pobreza hoy 40% de todos los trabajadores afiliados al seguro social por ejemplo están por debajo de esta cifra digamos una cosa Salomón yo creo que con 200 pesos al día estaríamos hablando de un salario bastante digno al día de hoy 185 pesos es lo que tendría que ser el salario mínimo según nuestra constitución ¿lo aguanta el sector? ¿lo aguanta el comercio? ¿lo aguanta el sector industrial? podemos subir inmediatamente insisto a 94 pesos y plantearnos un periodo de no más de 5 años para poder llegar a esta meta de los 185 pesos ahí también tienes que darle una serie de condiciones a los propios empresarios para que puedan llegar a ese top mira fíjate que suceden dos cosas muy virtuosas cuando pagas más al trabajador que menos gana primero esos pesos adicionales en este caso de 80 pesos a 94 pesos son 14 pesos que van directamente a consumo Francisco es decir con eso compras un kilo de tortilla y un litro de leche adicional exactamente inyectas a la economía segundo que es bien relevante cuando un trabajador gana un poco más hay menos rotación por lo que los empresarios invierten más en capacitación en capital y con eso las empresas se vuelven más productivas lo que ha pasado en el resto del mundo cuando se incrementan los salarios es que la economía da un círculo virtuoso lo que nos ha pasado a nosotros es todo lo contrario salarios mínimos tan bajos han hecho que el resto de los salarios sea bajísimo también segundo tema el aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y qué hacer con el actual aeropuerto mira sí el otro día en una cena tú comentabas qué es lo que se debía de hacer con este aeropuerto y me llamaba mucho la atención porque tú hablabas de crear finalmente otra zona en la Ciudad de México a partir de la ubicación del aeropuerto fíjate que mira en efecto cuando se mude el aeropuerto el actual sierra estamos hablando de 710 hectáreas eso es todo ciudad universitaria las tres secciones del bosque de Chapultepec juntas y está a cinco kilómetros del Zócalo es decir es un terreno espectacular en una área de nuestra ciudad que es el oriente que más necesita desarrollo y más necesita posibilidades de pensar en un futuro mejor tenemos muchas cosas que deben de planearse un centro comercial bueno 710 hectáreas es una inmensidad pero por ejemplo el agua es un tema Francisco fundamental estamos hablando de que el terreno actual del aeropuerto se encuentra en la zona más baja del ex lago de Texcoco recordemos que nuestra ciudad eran lagos hace 500 años empezamos a cometer el error de desecar los lagos pero la naturaleza es muy necia y esa zona sigue siendo una zona inundable hoy no se inunda porque hay poderosísimas bombas que sacan el agua y que se financian con la actividad económica del propio aeropuerto pero al mismo tiempo es la zona de la ciudad que más necesidades de agua tiene entonces un gran proyecto de agua se haga lo que se haga y se decida lo que se decida es fundamental segundo te diría es una zona muy relevante para pensar en transporte público ¿por qué? porque de los municipios del Estado de México que están ahí Mesa Ecatepec Chimalhuacán pasan a trabajar a la Ciudad de México todos los días más de 750 mil personas hoy el aeropuerto es una barrera natural cuando no esté pensar en cómo se va a movilizar el oriente de la ciudad basado en transporte público es fundamental Salomón la última pregunta ¿quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? mira llevo 19 años trabajando en el servicio público en diferentes espacios y lo que aspiro es poder seguir siendo servidor público desde cualquier trinchera quiero seguir construyendo mi ciudad quiero seguir construyendo mi país quiero poder heredarle a mis hijas pues un mejor México del que recibimos quiero seguir siendo funcionario público quiero seguir sirviendo Francisco ¿qué te dice en el PRD? ¿qué te dice Miguel Ángel Mancera? con Miguel Ángel Mancera llevo cuatro años y medio trabajando fantásticamente bien hemos podido construir y pues lo que hemos platicado es que tenemos luchas que seguir dando por ejemplo esta del salario mínimo no vamos a parar hasta no lograr que en México se reconvierta esta posibilidad de que quien trabaja pueda vivir con dignidad si está de acuerdo en que te lanzas estamos trabajando juntos llevamos trabajando juntos cuatro años y medio que creo que ha habido cosas importantes pero todavía tenemos una batalla que dar oye Salomón en este país hay veces que el éxito no se perdona hay veces que el éxito se castiga y tú eres una persona como funcionario público que no tendrías necesidad de trabajar porque tienes muchos negocios y eres exitoso tienes lana y eso a veces te lo han acusado en columnas y dicen no es que este señor tiene mucho dinero pero el dinero no ha venido del servicio público nunca hace 14 años tuve la oportunidad de empezar un negocio un negocio que le fue muy bien Francisco ahí está mi pequeño patrimonio y el servicio público es mi pasión es mi vida trabajo con dedicación y eso es a lo que me quiero dedicar creo que este país requiere que todos en conjunto pongamos cada uno desde nuestras trincheras un granito de arena para que nos vaya mejor a todos es como en la pirinola que todos pongamos pero creo que así lo necesitamos y a cada uno según las oportunidades y las posibilidades que hemos tenido nos toca poner más o menos quienes hemos sido privilegiados a este país por ejemplo pues le dio todo a mis bisabuelos que llegaron escapando de la segunda de la primera guerra mundial y este país les dio todo les dio las oportunidades los recibió con solidaridad los recibió realmente con una posibilidad de desarrollarse hoy a nosotros que hemos recibido de este país todo lo único que nos toca es dar Salomón Chortoripsky el secretario de desarrollo económico de la ciudad de México gracias Salomón muchísimas gracias a ti Francisco te lo agradezco mucho y mire una mujer de la tercera edad fue localizada en el centro de Cuernavac en Morelos con cadenas en los pies y en las manos al percatarse de su condición los vecinos dieron parte a la policía quien resguardó primero y después solicitó la presencia de los paramédicos debido a su edad la mujer refirió que había estado encadenada en su casa en casa de su hermana ubicada en el poblado de Ocotepec las autoridades procedieron a estabilizarla de salud y después a ver su situación legal la fuga de combustóleo en la refinería Antonio Dovalí de Pemex se extendió a la zona lagunal y de manglares de las playas de Ensenada y de la ventosa en Salina Cruz Oaxaca la fuga comenzó el domingo tras los trabajos de limpieza para poner en operación la planta que sigue paralizada después de inundarse e incendiarse el pasado 14 de junio la mancha negra de combustóleo sobrepasó las barreras de contención el derrame afecta la fauna marina de la zona de la que dependen decenas de pescadores y restauranteros que viven del turismo el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat presentó las actividades culturales y gastronómicas que se llevarán a cabo en la Guilaguetza 2017 la cual se va a realizar los lunes 17 y 24 de julio las actividades de fiesta iniciarán el primero de julio y van a finalizar hasta el 31 de ese mes a través de más de 100 eventos representativos de la región mixteca la Sierra Norte Sur Itzmo Tamaloapan Cañada Costa Valles y Centrales el IMSS otorgará cobertura médica y beneficios de ayuda extraordinaria a 42 de los 80 niños expuestos al humo provocado por el incendio de la guardería ABC que resultaron con secuelas permanentes como asma disminución del crecimiento de la función pulmonar hiper reactividad bronquial o hipertensión pulmonar y luego que dos jóvenes realizaron pintas en los pilares del teatro de Goyado de Guadalajara personal de la dirección de patrimonio de la Secretaría de Cultura del Estado han comenzado los trabajos de limpieza los cuales se realizarán en tres etapas de acuerdo con la dependencia las labores de limpieza van a costar 150 mil pesos en tanto la fiscalía de Jalisco informó que el ministerio público determinó consignar ante un juez de control especializado en adolescentes a los jóvenes pues que les cobren la limpieza o que los pongan ahí a trabajar y a limpiar chamacos payasos y la inseguridad en Morelos se hace presente una vez más una balacera ocurrió en frente de la casa del gobernador Graco Ramírez estuvo herido uno de los escoltas del mandatario quien intervino para impedir un robo en contra de un vecino de la zona de acuerdo a un tweet emitido por el mandatario Graco Ramírez no fue un ataque sino un intento de robo por lo que descartó que la residencia y sus escoltas hayan sido el objetivo de este ataque como se especuló en las redes sociales la guardia costela de Italia informó que en las últimas 48 horas ha rescatado a por lo menos 8 mil migrantes en el Mediterráneo un museo del organismo dijo que se han realizado más de 30 operaciones de salvamento la mayoría de ellas frente a las costas de Libia según la organización internacional para la migración en lo que va del 2017 83 mil 928 personas han llegado a las costas europeas por el Mediterráneo y son casi 72 mil las personas que llegaron solo a Italia numerosas empresas e instancias gubernamentales en todo el mundo reportaron que fueron blanco de un nuevo ataque cibernético de gran escala las afectaciones fueron reportadas desde Ucrania Rusia Estados Unidos Reino Unido Holanda Dinamarca India Francia España y Noruega los primeros reportes del ataque llegaron de Ucrania en donde ministerios la distribuidora estatal de electricidad por ejemplo y el aeropuerto de la capital de Kiev reportaron fallas informáticas la firma antivirus Kapersky dijo que su análisis mostró que había habido unos 2000 ataques la mayoría en Ucrania Rusia y Polonia y en imagen espectáculos las puras buenas noticias regresa a México Paul McCartney para ofrecer un concierto el 28 de octubre en el estadio azteca sobre esta nueva visita el expiro le explicó México alberga muchos recuerdos especiales para mí hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en este tour tendremos una gran fiesta juntos estamos listos para rockear México el concierto dentro de la gira one on one tour marca la primera visita de Paul a México en 5 años en su último viaje se presentó un concierto masivo histórico en el Zócalo de la Ciudad de México en el que convocó a 250 mil fans desde su primera visita en el 93 Paul ha visitado México 10 veces y bueno que año el pitcher mexicano Julio Urias fue operado del hombro izquierdo de manera existosa desafortunadamente el pronóstico es que el regreso de este jugador será y se espera que sea entre 12 y 14 meses el manager de los Dodgers Dave Roberts informó que son optimistas con la recuperación del sinaloense y expresó que harán todo lo posible para que Urias regrese al diamante al mejor nivel La selección femenil de fútbol americano venció con marcador de 31-10 a su similar de Australia en el mundial de la especialidad que se realiza en Vancouver México utilizó dos corebacks Ángeles Cruz y Carla Melo que se combinaron para dos pases de anotación con Andra Romero las aztecas se enfrentarán a las perdedoras del duelo entre Canadá y la Gran Bretaña por la medalla de bronce pues que padrísimo estar en Vancouver Canadá que bueno que sigue con nosotros y gracias por participar en nuestras redes sociales a que se debe la sonrisita de Javier Duarte abre los ojos es nuestro hashtag y el resultado hasta este momento 60% dice que seguramente se va a librar de prisión 2% que es resignación y 38% que ya está loquito el señor les voy a compartir tweets de nuestro auditorio gracias por escribirnos Lupita Flores dice todos sabemos que al traerlo a México es porque ya hay un arreglo de por medio para que quede libre cinismo descaro eso refleja su sonrisa pues ojalá que no Lupita ojalá y esta vez nos equivoquemos y la ley si cumpla y este señor se quede en la cárcel Karen dice porque su cinismo no tiene límite después de todo lo que hizo sin remordimientos es un demonio gracias Karen y Verónica nos dice también a que tiene influencias y saldrá ileso de sus cochinadas pues nuevamente ojalá que no ojalá que esta vez y se haga justicia y este señor pague lo que hizo en la cárcel acá en México y sea pronto nos vamos a ir a una pausa volvemos con más no le cambie estos infelices que verdaderamente estaban viajando en motocicletas las ratas y andaban armados asaltando a quien les diera la regalada gana por fin las autoridades le pusieron un alto el que la hace la paga ahí hasta el diablito con la mercancía le llevaron a este pobre señor de origen oriental se sentían completamente impunes viajaban los tres en esta motoneta iban armados por las calles del barrio de Tepito y sabían lo que buscaban se sentían tan impunes que obsérvelos actuar asaltaron a mano armada en medio de la gente y a plena luz del día a un comerciante originario de China y a su trabajador mientras uno de los ladrones que lleva casco amenaza al hombre extranjero para quitarle más cosas otro de ellos toma el diablito con toda la mercancía que cargaban para vender y se la lleva de ahí pero su impunidad no llegaría tan lejos policías de la ciudad de México fueron alertados de lo que sucedía y en motocicletas patrullas y hasta a pie se apresuraron para llegar al lugar para llegar al lugar ese día al ir circulando sobre las calles de Manuel Doblado vía C2 centro nos indican de tres sujetos que iban a bordo de una motoneta los cuales interceptan a una persona le quitan mercancía motivo por el cual nos apresuramos a llegar al lugar para brindarle el apoyo ahí a los ciudadanos el delincuente que cargaba el diablito con la mercancía robada buscaba llevarlo a una bodega para guardarla ahí y después revenderla sin embargo no logró hacerlo los agentes que llegaron corriendo lo encontraron de frente y ahí lo sometieron este es el momento justo en que el hombre se ha atrapado y después subido a una patrulla pero el trabajo de la policía no terminó ahí por medio de sus radios a los agentes les informaron por donde iban los cómplices en motocicleta y entonces fueron tras ellos mientras mi compañero tenía al sujeto a bordo ya con la mercancía nosotros lo dimos en busca de los otros sujetos que se fueron a bordo de la motoneta encontrándolo en la colonia Morelos por tal motivo la pasamos a la delegación los ladrones se habían escondido muy cerca de ahí entre los puestos del mercado de Tepito tras recuperar la mercancía y recorrer diversas calles los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a los dos ladrones que faltaban resultó que eran menores de edad el otro es un adulto por ley tenemos que taparle un poco los ojos aún así le pido de favor que lo observe y si lo reconoce denúncelo se llama Oscar Ovet Castañeda Rivera tiene 29 años de edad y no era la primera ocasión en que cometía este tipo de atracos gracias a la rápida reacción de los agentes de la policía capitalina este hombre y sus dos menores cómplices ya están tras las rejas y es que el que la hace la paga para imagen Carlos Jiménez muy buenos días porque usted lo pidió 15 ciudades pronóstico a 5 días Ciudad de México amanece lloviendo en todo el centro del país muy nublado y así se mantiene en los próximos 5 días nubosidad temperatura hoy de 21 grados máximas de 22 a 23 espere 5 días de lluvia amigos en Guadalajara condiciones similares nubosidad con sol al mediodía 27 a 28 grados el día más fresco el sábado 5 días de lluvia en Guadalajara Monterrey Nuevo León solo hoy probabilidades de lluvia chubascos de tormentas eléctricas 33 grados a partir de mañana mejoría para fin de semana 36 a 37 de máxima amigos en Tijuana la frontera de Baja California sol despejado 24 a 23 de máxima condiciones muy agradables y de Tijuana nos vamos volando rapidito a Ciudad Juárez Chihuahua frontera norte cerca de 40 grados un calor impresionante sin lluvia de Juárez hasta ¿dónde cree usted? Tampico en el Golfo de México tormentas eléctricas con periodos de sol 30 bajos 31, 32 y hasta 33 grados para continuar de Tampico hacia lo que es este bello puerto de Veracruz en el Golfo de México hoy con tormentas eléctricas 31 grados 31, 32 para jueves, viernes y sábado volvemos a tener tormentas eléctricas el domingo máxima de 31 y después aguas calientes porque usted lo pidió hoy tormentas eléctricas mañana 27 grados y para fin de semana 25 con chubascos y tormentas dispersas en aguas calientes Tuxla Gutiérrez en el sur de la nación muy nublado tendremos temperaturas de 32, 33 grados pero 5 días de tormentas eléctricas pronóstico pronóstico de miércoles México jugará 5 defensas 3 medios 2 delanteros toda la información de la selección mexicana la guapísima Elba Jiménez y Gerardo Lisiaga Graysal Capelvores tercera, tercera, tercera llamada a la selección mexicana que disputará la Copa Oro enfrentará hoy a las 20 horas en el NRG Stadium a su similar de gana en partido amistoso que servirá para que Luis Pompilio Pérez empiece a definir el once titular para el debut ante Salvador el próximo 9 de julio el colombiano también confirmó que habrá jugadores que están disputando la Copa Confederaciones y que estarán en la lista definitiva de la Copa Oro por lo pronto para este partido Alan Pulido está descartado no definen nada a estos niños pero bueno el mexicano Carlos Navarro perdió en las semifinales del Mundial de Taekwondo disputado en Munhu Corea del Sur el oriundo de Ciudad Juárez Chihuahua perdió 15-3 contra el local Junho Young mientras que María del Rosario Espinosa ya aseguró medalla y disputará las semifinales mañana a las 5 de la mañana muchísima suerte esta gran 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 campeona Navarro se llevó también medalla de bronce entonces bueno los show de Tijuana anunciaron mediante su cuenta de Twitter a su nuevo refuerzo para la apertura 2017 se trata del defensa argentino Alejandro Donati proveniente del Flamengo de Brasil a pesar de ser defensa escuche usted Donati suma más de 30 goles a lo largo de su carrera es cuestión de horas para que se anuncie la salida del defensa Paolo Goltz de la América el argentino estaría incorporándose al Boca Juniors quienes pagarían 2 millones de dólares por sus servicios Goltz rechazó una oferta de 2.5 millones que había hecho el independiente de Avellaneda así que el sueño de Goltz se cumplió que bueno por cierto Guido Pizarro pagaría el Boca Juniors la cláusula de rescisión para llevárselo de Tigres se va el dúo dinámico y nos vamos con la guapísima Sofi Rivera Torres adelante Sofi y ahora una noticia triste de un gran productor falleció en Chile el productor Valentín Pimstein a los 91 años de edad se le considera el padre de la telenovela Rosa y tuvo éxitos como Los Ricos también Lloran Mundo de Juguete Carrusel y María Mercedes entre muchísimos otros que descanse en paz Valentín Pimstein y ustedes que piensan de estas novelas cuáles vieron y cuál fue su preferida y ahora pasando a buenas noticias una nueva estrella se suma al talento de imagen televisión se trata de Dulce María la ex integrante de RBD la popular actriz y cantante está de vuelta en la televisión después de grandes éxitos y también un tiempo de ausencia Dulce María confirmó contrato para integrarse a un nuevo proyecto original de imagen televisión digo creo que los mexicanos están ávidos de contenidos novedosos y estoy muy contenta de recibir la oportunidad en imagen de ir tras estas nuevas propuestas y continuar retándome como artista el recibimiento que me han dado ha sido espectacular me han hecho sentir en mi nueva casa así nos lo dijo que emoción ya estaremos muy pendientes a esos nuevos proyectos y por otra parte el bebé de Silvia Navarro ya tiene año y medio de edad y acompaña a su mamá en su trabajo como actriz el pequeño león crece y cada vez es más evidente el parecido entre ambos que tienen los mismos ojos la misma sonrisa y el rostro los seguidores de Silvia le dedicaron mensajes de felicitación y comentaron que ahora son más frecuentes las imágenes que la actriz comparte de su hijo quien ya camina solo tengo algunos proyectos que es como de que emoción verlos crecer bueno pues ya saben es momento de hacer una brevísima pausa pero no se me vayan porque aún nos queda un poquitito de información y recuerden nuestra pregunta estará en redes durante todo lo que resta del día para que siga participando con nosotros y nos diga a qué se debe la sonrisa de Javier Duarte el resultado hasta este momento se lo presento 57% porque va a librarse de la prisión 6% resignación y 37% locura gracias y así vamos con Francisco Osea le presento un resumen final de información el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte estuvo en los juzgados de Guatemala y aceptó ser extraditado a México durante la audiencia se dejó ver sonriente y calificó como risibles los cargos de los que le acusa el gobierno de Veracruz señaló a Yunes Linares de usar recursos públicos para imputarle delitos en el caso de César Duarte ex gobernador de Chihuahua quien presuntamente retuvo 79 millones de pesos en cuotas a empleados durante su gobierno la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales FEPADE solicitó una orden de aprehensión en su contra la FEPADE considera que no hay impedimento para que un juez otorgue la orden de captura miles de opositores al régimen de Nicolás Maduro continuaron con las manifestaciones en las calles de Caracas y otras ciudades en demanda de libertad de expresión democracia y que se convoque a elecciones generales el presidente de Venezuela Nicolás Maduro denunció un presunto ataque con granadas en contra de instalaciones del estado los incondicionales del gobierno amenazaron con tomar las armas si la revolución bolivariana es desmantelada el gobierno de Colombia y la dirigencia de la guerrilla de las FARC confirman la última etapa del conflicto armado que duró más de 50 años en ese país procederán a la entrega de sus armas a la ONU y hacen el compromiso de sumarse a la vida política en los nuevos tiempos que vive Colombia pues señoras señores gracias nos vemos mañana a las 5 de la mañana con 50 minutos nos escuchamos a la 1 de la tarde con 30 minutos en la segunda emisión de imagen informativa y este mañana nos tendrá de vuelta el capi albores quien sabe que día lo está haciendo si lo viene capi que onda ya salió Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión